3 grupero, novedades musicales, temas de siempre, diversión, buenos momentos. Queridos amigos, la arrolladora banda El Limón de René Camacho nos presenta el tema musical Teddy. Don René Camacho recientemente estrenó un espectacular tema titulado Teddy, una canción que está hecha para todos los que se entregan por completo a la diversión y al baile, porque esta rola está para bailar por la mañana, la tarde o por la noche. Una canción bastante movida con la cual reirás y recordarás los momentos jocosos donde has entregado todo el amor y has pasado ratos agradables. La arrolladora banda El Limón de Don René Camacho siempre a la vanguardia en todo lo que hace y por eso nos presenta Teddy, disponible ya en las plataformas digitales. Y tú dijiste, no pares, no pares, no pares, no pares. Acuérdate, que terminamos en Las Vegas. Imágenes Arrolladora Banda Limón. Postproducción Roberto Valentín, Buelna Ochoa. Soy Félix Castillo, Televisa California 3 Grupero.